Platican los abuelos que allá por 1950, sin una imagen del patrón y con modestas carreras de caballos, ya se celebraba en Yucucina al patrón San Pedro. También nos comentan que si tú te llamabas Pedro, estabas obligado a regalar una gallina, un gallo o un marracito de aguardiente para premiar a los cabalgantes. Por esos mismos años, llegó a trabajar una maestra de nombre Camerina Rodríguez, natural de San Juan, Yucuita, y el 29 de junio al ver tanto alboroto, se acerca a uno de los jinetes y le pregunta, disculpe señor, ¿a qué se deben a estas carreras y todo este relajo? A lo que el jinete responde, mire mi distinguida profesora, como usted sabe, hoy es 29 de junio y estamos celebrando al patrón San Pedro. ¡Ay caramba! replicó la maestra, yo no veo ni una capilla, mucho menos una imagen. Si sus deseos son que San Pedro sea el patrón del pueblo, ¿por qué no compran una imagen y le construyen su capillita? Estas palabras llegaron a oídos de dos distinguidas ciudadanas de San Pedro y Yucucina, Doña Matilde Méndez y Doña Severa Martínez, quienes se dieron a la tarea de comprar la imagen de San Pedro y San Pablo. Pero al no tener donde depositarla, optaron por acondicionar como capilla una casa de morillos que se ubicaba donde actualmente se encuentra la cancha de básquetbol de la primaria. Ya con la imagen y una humilde capilla, se empezaron a nombrar mayordomos, pasando a la historia como los primeros, los ciudadanos Sócimo García y Don Luis López López. Pasados unos años, ya por 1977, por iniciativa de la más devota de San Pedro, Doña Matilde Méndez y del señor Don Feliciano Lázaro Bautista, se empezó a construir la capilla donde actualmente se encuentran las imágenes de San Pedro y San Pablo. Esta historia me la platicó Don Fermín Lázaro y me la reafirmó Don Hipólito López.